¿Quieres comer rico pero estás vicio? Michelle, soy Ferichoca, te demostrarán que en el mercado del callao se puede comer... Bueno, rico y barato. Se acerca el final de Maricucha y en exclusiva nosotros te adelantamos lo que pasará. He llorado en las últimas escenas demasiado. ¿En serio? Sí, no sé lo que se viene. Infelices mediocres, pero Franchi... ¡Más horas! Y a muy poco de su gran esperado regreso. Recordaremos los momentos más divertidos de... ¡Al fondo hay sitio! ¡Mororosas! ¡Con ellos estás en todas! Este sábado desde las 9 de la mañana en América.